Cuando el amor y el deporte se unen, se crean cosas extraordinarias. Ellos son Iliert y Laura Damirón, piloto y copiloto, pero además marido y mujer. Pues nosotros estamos juntos hace 20 años, de casado pues desde 2006. Entonces ya hace bastante tiempo. Y el automovilismo vino pues en 2015, a donde Laura realmente empezó a ser mi copilota. Y yo creo que es una convivencia espectacular, porque es un espíritu de equipo, un sentido de responsabilidad. Y un manejo también de estrés durante toda la carrera, porque siempre se presentan unas dificultades que hay que superar. Y aunque nadie tiene la fórmula perfecta para el amor, este par nos da el ejemplo de que en la vida, como en el automovilismo, la confianza es fundamental. Para una pareja poder enfrentar eso, superarlo, crea mucha fortaleza, mucha fortaleza para el futuro. Y además muchos recuerdos lindos para el futuro. Construir una vida así juntos con momentos de intensidad, yo creo que es fantástico. Para Laura, su esposo es el mejor en todos y cada uno de los sentidos. Y agradece cada kilómetro recorrido a su lado. Es un esposo asemplar, es un papá increíble. Es un piloto, yo no subiría en su coche si él no manejara como maneja. Y leer muchos, y yo como esposa y su navegante, sabe, él maneja fino. Él es un piloto espectacular, espectacular. Ve bajar mil cumbres, ve su trayecto, es increíble. Bailar con el comandre, yo creo que fue una de las emociones más lindas que pasé en mi vida. Pero así como Laura, Ilier también ha sido testigo de la evolución de su compañera de vida. Ha crecido mucho, evidentemente cuando empezó ha sido difícil, porque no sabía y se subió en un auto ganador. Entonces no ha tenido transición para aprender. Yo creo que el reto de copilota ha sido algo muy complicado que supo superar. Y ha crecido todo año para llegar a este año a donde tiene un nivel realmente fantástico. Especialmente por tan pocos años y tan pocos rallies que hizo. Desde el 2015, Laura se volvió el copiloto de viaje, pero sobre todo la pieza del engranaje de Ilier. En una travesía que los ha llevado a vivir siete carreras panamericanas. En las imágenes Jesús Tapia, Erández Cisneros, Noti13. Gracias Morelia.